Desde el Ministerio de Economía Familiar se siguen implementando habilidades y capacidades para seguir fortaleciendo a los socios de cooperativas. Los socios y socias sepan y conozcan que la inocuidad de los alimentos es la garantía y la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro pueblo. Es ahí donde nuestro comandante Daniel ha venido fortaleciendo las capacidades para que cada uno, desde la producción, como es el primer eslabón, luego la parte de transformación y la comercialización, el consumidor consuma alimentos de calidad. En este encuentro participaron cinco cooperativas productoras y transformadoras. Salerse de diversas maneras porque siempre en las actividades donde participamos grupos asociativos, hacemos alianzas estratégicas, además de que aprendemos de las experiencias de los otros compañeros. Y el tema de hoy es muy interesante porque es produciendo más y mejor. Nosotros elaboramos vino, vino, elaboración de vino, néctar y conserva, es el grameo de nosotros. ¿Cómo les ha ido a ustedes como cooperativistas en este negocio? Pues ahí vamos, con la lucha día a día, usted sabe, con la ayuda de Dios primero y con la ayuda del mes, nosotros pues ahí vamos mejorando poquito a poco. Agradecieron al gobierno el trabajo estratégico ya que de esta manera se lucha contra la pobreza. Con cámara de Guillermo Quirós, les informó Jenny Fermele. El papel accionar en la comercialización que nosotros tenemos para lograr, porque es la buena.